Muy buenas chavales, hoy nos vamos a detener un poquito en nuestra encrucijada con Killjoy para hablar de la Marshall Y es que este arma es más potente de lo que parece, porque por empezar cuesta muy muy poquito ¿Cuánto? Solamente 1000 créditos y eso es muy poco Normalmente te dan incluso más, aunque pierdas, ganes la ronda o hagas lo que hagas Y he visto que bastantes personas la están utilizando como no es debido Así que me veo obligado a contaros una forma bastante mejor de poder utilizar este arma Ahora nadie es nuestro enemigo, bueno así esto es vos de aquí ¿Y qué es lo que tiene este arma especial? Lo primero, que es muy precisa, disparada al cuerpo, sin mira Boom, 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 boom Y eso está muy bien, porque no siempre te va a hacer falta utilizar la mira ¿Cuándo no usaría yo la mira? Por ejemplo, a cortas distancias a la cabeza A este tipo de cortas distancias tú no necesitas usar la mira Puedes parar un momento y pegarle un tiro a quien sea, ¿vale? Incluso no te preocupes porque si le das en el cuerpo a lo mejor puedes sacar la pistola y terminar de rematar a quien sea Aunque lo mejor que tiene la Marshall sin ningún tipo de lugar a dudas es su gran movilidad Y es que no es como la Operator, que la Operator necesitas estar muy en estático La Marshall todavía puedes moverte un poco ¿Veis ese punto rojo que está apareciendo cada vez que yo me muevo de un lado a lado y realmente no me estoy terminando de parar? Eso significa que en ese mismo momento Yo puedo disparar y va a ir al sitio y estoy haciendo esto todo el rato ¡Ojo! ¡Eh! ¡Ojito! Y así es como este arma funciona genial Tú puedes asomar de corte a cualquier sitio Y si no la lías ¡Ajá! Le das en la cabeza perfectamente que sea Y si no le has dado pues ya estás acubierto No hay que asomar en exceso Así que es un arma muy muy buena Como os digo, para conservar el movimiento Y sí, mucha gente os va a llorar de que pegáis corriendo Pero es que de esto va este juego De pegar corriendo, ¿no? ¿No? Bueno, pero este arma prácticamente lo permite Así que deberías aprovechar esta facilidad que tiene Por otro lado, recuerda que solamente tienes 5 balas Así que la recarga no es que sea excesivamente rápida Puedes hacer mucho uso de tu arma secundaria Si has pegado al cuerpo del enemigo De hecho, si tienes por ejemplo una Ghost Y le pegas a alguien en el cuerpo Puedes sacar el arma Y terminar de matarlo con otros 2 tiros al cuerpo Y si tienes una Sheriff ya Este es el no va más Un tirito en el pecho a cualquiera Y un disparo de la Sheriff también en el pecho lo matarán Por tanto, esto podemos combinarlo con lo de antes Podemos hacerlo así Uy, le hemos dado, le hemos dado A ver, a ver, a ver ¡Ay! ¡Muerto! ¡Eh, je, je! Ahora sabes usar mejor la Marshall que antes Y ahora también sabes que las pistolas son un gran aliado En conjunto a la Marshall Así que si puedes coger alguna del suelo Simplemente te atreves a hacer una ronda económica Con algo más de precisión Anímate a intentarlo Y me cuentas cómo te está yendo Que seguro que ahora la vas a usar mucho mejor que antes Y te dejo por aquí un vídeo Que puse consejos en su día De cómo utilizar el Operator O de la Vandal O vete tú a saber que Algo que te recomiende YouTube también está bien Venga, pásate a verlos Y a seguir disfrutando ¡Suscríbete al canal!